así se come dulce los deditos no, pero no sé lo que más pasa, pero no eso me llama de que no, no sé pero algo yo sí ¿qué? algo va, vamos a hacer la postada por tira de un dorito ya le tomamos por ahí está, niña, ¿qué le voy a hacer? graba los granos ¿los qué? los granos ah, las semillas, mira uy, no se ven tú estabas grabando no, sí estoy grabando graba la señora está dulce graba todo, vinos a mí ay, los calendarios, que todavía no termino esa cruz ay, de este se llama la santa que diga, del 3 de mayo, perdón graba la señora ay ay como digo, ¿por qué hablas con la boca y ya nadie de igual? ya, ya fue mucho ya fue mucho ya